El Honorable Consejo Deliberante de Necochea formula un especial reconocimiento a la familia Bardín, integrada por los padres Gabriela Morales y Gustavo Bardín, y por sus cuatro hijos, Damián, Agustina, Rocío y Martín, por el ejemplo de inclusión que brindan y que es digno de destacar a través de la práctica y participación del atletismo asistido en diferentes eventos deportivos que se llevan a cabo en nuestro distrito de Necochea y también fuera de él. Si me permiten, y antes de solicitar el acompañamiento de mis padres, me gustaría decir que esta familia, como tantas otras del distrito, realmente merece nuestro reconocimiento. En esta oportunidad pusimos el ojo en esto, pero seguramente hay muchos otros que hacen de la vida de sus familiares con discapacidad un ejemplo de ellos. Así que solicito el acompañamiento de mis padres para este proyecto. Gracias. Gracias, concejal. Sin lugar a dudas que vamos a acompañar esta iniciativa que realmente celebro de que en este momento se haga un reconocimiento a esta familia, a estos deportistas, y es alguien con quien tengo el honor de compartir algunas noches, algunas tardes y algunas carreras, algunas noches de deportes, y tuve el honor de participar en la fiesta del trigo. Y sin lugar a dudas fue el momento más emotivo de, no solo de la fiesta, sino también, obviamente, de la carrera. Así que es de resaltar porque este tipo de ejemplos de estas personas que tienen estos valores, que incentivan a otras personas con capacidades diferentes a involucrarse en el deporte y hacerlo de esta manera con tanto amor que uno lo ve, y con tanto esfuerzo, y con tanta perseverancia, da una enorme satisfacción. Así que creo que es un reconocidísimo merecimiento, muy merecido para Gustavo, para toda su familia, para Damián. Así que felicito también a la concejal por tomar esta iniciativa y poder hacer el reconocimiento en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.